La droga salió de Draco a las dos o tres de la mañana Dos muchachas muy chulas llevaban coca pura y también marihuana Pero se disfrazaron de monjas pa' poderla llevar a Tijuana Los retenes de la carretera a las monjas no las revisaba Tal vez era respeto al tormento pero nunca se lo imaginaba Eran dos grandes contrabandistas que en sus barbas la droga pasaba La gente que estaba de turno en aquella inspección de Nogales Por lo visto no era muy creyente y enseguida empezó a preguntarles ¿Qué de dónde tenían y qué traían? Dijo el jefe de los federales ¡Eso! Muy serenas contestan las monjas vamos rumbo de un orfanatorio Y las cajas de usted la trocan son pesitos y leche de polvo Destinados pa' tus huerfanitos Y si usted no lo cree pues ni modo Y que se escucha ese grito raza ¡Arriba! Gente de los federales voy a hacer el chequeo de rutina Yo les pido disculpa hermanita pero quiero sacarme la espina Yo presiento que la leche en polvo ya se les convirtió en cocaína Con un gesto de burla y la gente se arribó y les dijo a las monjitas Yo lo siento por los huerfanitos ya no van a tomar su lechita Ahora díganme cómo se llama si no es mucha molestia hermanita Una dijo me llamo Sor Juana La otra dijo me llamo Sorpresa Ahí vamos a cantar toda la raza todos juntos ¡Vale! A ver cantando todos diciendo Una dijo me llamo Sor Juana La otra dijo me llamo Sorpresa Y se alzaron el hábito a un tiempo Sacaron unas metralletas Y mataron a los generales Y se fueron en su camioneta En Durango se buscan dos monjas Que ya no han regresado al convento Una cosa que se les aseguro Que llegaron con el cargamento Por ahí dicen que están muy pesadas Y que viven allá en Sacramento De Durango salieron dos monjas A las dos o tres de la mañana ¡Un, dos, tres! ¡Gracias! ¡Un, dos, tres! El retratado y se mira muy bonito Mi esposa muy sorprendida Le arrenda tú aquel papel Lo que de mí se decía No, no, no podía creer Con cien kilos de la vida Callé en manos de la ley Con esa fatal noticia Se le batió el corazón Como era aquel hombre honrado Del que ya se enamoró Vivió siempre en la mentira El tráficante yo soy Y eso es la pura ¡Échale, compa! ¡Échale, compa, que se escuche! 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 Por una mujer casada dicen que voy a morir Mentiras no me hacen nada si ella me quiere seguir Porque la quise y la quiero y no la puedo olvidar Tu marido anda contando que a traición me va a matar La suerte a los dos nos toca piensar solo en mi querer Tu marido ya no sopla tu vas a ser mi mujer El cuervo con tanta pluma no se pudo mantener Y yo que ni plumas tengo, tengo querida y mujer El vato con que vivías a mi no me puede ver Después que no te vestían ni te daban de comer A mi no me espante el sueño ni me quieran espantar No te consolo tu dueño, yo te vengo a consolar Ay no vemos mis amigos, no se les vaya a olvidar Con las mujeres casadas no se puede vacilar La droga salió del branco A las dos o tres de la mañana Dos muchachas chulas llevaban coca pura y también marihuana Pero se disfrazaron de monjas pa' poderla llevar a Tijuana Los retenes de la carretera Los retenes de la carretera La gente que estaba de turno en aquella inspección de Nogales Por lo visto no era muy creyente Y enseguida empezó a preguntarles ¿Qué de dónde venían y qué traían y qué traían? Dijo el jefe de los federales ¡Eso! Muy serenas contestan las monjas Vamos rumbo de un orfanatorio Y las cajas de usted en la troca Son pesitos y leche de polvo Destinados para los cuervanitos Y si usted no lo cree pues ni modo Y que se escucha ese grito ¡Razón! ¡Uh! ¡Arriba! ¡Razón! ¡Razón! Gente de los federales Voy a hacer el chequeo de rutina Yo les pido disculpa hermanita Pero quiero sacarme la espina Yo presiento que la leche en polvo Ya se les convirtió en cocaína Con un gesto de burla Y la gente Se arribó y les dijo a las monjitas ¡Razón! Yo lo siento por los huerfanitos Ya no van a tomar su lechita Ahora díganme cómo se llama Si no es mucha molestia hermanita Una dijo me llamo Sor Juana La otra dijo me llamo Sorpresa Ahí vamos a cantar toda la raza Todos juntos ¡Vale! A ver cantando Todos diciendo Una dijo me llamo Sor Juana La otra dijo me llamo Sorpresa Y se alzaron en la habitua un tiempo Sacaron unas metralletas Y mataron a los generales Y se fueron en su camioneta ¡Razón! En Durango se buscan dos monjas Que ya no han regresado al convento Una cosa Si les aseguro Que llegaron Con el cargamento Por ahí dicen Que están muy pesadas Y que viven Allá en Sacramento A ver todos Vamos a cantar esto que dice Y échale Un grito Dice ¡Llega! De Durango salieron dos monjas A las dos o tres de la mañana Un, dos, tres ¡Gracias! 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 Procedentes de Jalisco Llegaron a masaclar Eran tres traigos jugados Que les gustaban a hacer Que al hombre en el momento Con el costado a esperar Digo Daniel Adelardo Esto no me está gustando Hoy no me ha sido de buitres Allá por el centenario Avísale a Javier Palma Que se vaya preparando Como ases de la tarde Como ases de la tarde Tendieron muerte a Adelardo El mal de Siga de Seo No mataron a manzalda Como soldados venidos También vivieron la barba Música Música Cayeron tres tiburones Música Cayeron fuera de la agua Todos los gallos caidones La envidia de los puentes Se vuelve a recordar Camarones Música Adiós Javier y Averaldo También al vuelo Salcido Música Porque las tres gallos Música Desde el juez he corrido Que vivieron a su modo Y de modo Nos perdimos Música Por el amor que le tuvo A una mujer traicionera Se fue metiendo en el vicio De la legión tequilera Y ya fue esclavo del vino Que le hizo tanto mal Y ha rodado por caminos Que no quiere recordar Música Se ha revolcado en el fango Hasta perdió la vergüenza Y ahora quiere olvidarse De esa terrible experiencia Con el apán de curarse Se ha metido al doble A Y allí cuenta sus historias Como todos los demás Música Cuentan que un día de invierno A su casita llegó Y con el cura del pueblo A su viejecita encontró Hijo querido no sigas Por el camino del mal Me estoy muriendo Y te pido Que ya dejes de tomar Música Por una mala aventura Yo me olvidé de tu amor Y ahora me dejas muy solo Como castigo de Dios Mi viejecita te juro Ya todo esto se acabó Y cerrando sus ojitos Como un niño Te lloro Música Cuentan que un día de invierno A su casita llegó Y con el cura del pueblo A su viejecita encontró Hijo querido no sigas Por el camino del mal Lloro Por el amor que le tuvo A una mujer traicionera Se fue metiendo en el vicio De la legión tequilera Con el afán de curarse Se ha metido al doble A Y allí cuenta sus historias Como todos los demás 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 Ahí va primo A ver como sale esta madre Dos, tres Música 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 Yo sé bien que hay gente mala Hizo todo lo que sentía Por no poner a besarlo Por no poner a besarlo Música Su familia le mataron Música 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 Como si fuera un aleante Cuando llego a Cartagena Fue mi ala el comandante Mi nombre es lo más lealte Supe que ayer pueda abusarme Música Así es que el sueño viviante En que está en él No se olvide Busque ya no sirve a nadie Música Y ahorita va a morirse Música Le dio dieciocho balazos Con Castigliana Con la vida Luego mató a tres agentes Música Al entrar en barranquilla Música Música Y a Román también murió Su pizala en su versión Pero murió muy sorriente Su familia Su familia vengo Música 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 Me anda buscando la ley Música 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 Me anda buscando la ley Por traficante de drogas No niego que las trafico Y las mando a California Tengo socios en Tijuana Tengo socios en Tijuana Y hasta en Phoenix, Arizona Música 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 Hay por cuatro caminos Donde ponen los retenes Tengo mis pistas privadas Pa' burlarme de los verdes Quieren verme tras las rejas Pero me pelan los dientes Música Música Para meter si este vine Hay que tenerlos grandotes Y los míos son de avestruz Yo nunca he sido un cobarde Yo nací en tierra caliente Donde todo vato es grande Música 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 Y que se escuche ese grito Música 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 No voy a decir mi nombre Me apodan el perro negro Soy de puro Michoacán Soy socio de muchos güeros Tengo gente por Chicago Que también rolan dinero Música Música Para gastarme el dinero Me gusta irme al farallón Con una vieja a mi lado Tomar vino del mejor Y que me toque un corrido El grupo es terminado Música Música El polvo me quita el sueño Para seguir parrandeando Si me quieren conocer En el agua que me ando paseando Música Música Me anda buscando la ley Por qué? Por traficar Te derruña Música 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 ¿Qué? ¿A poco ya olvidaste aquellos encerrones, las noches de pasiones que con mi amor te dieras? ¿Qué? ¿A poco no te acuerdas de cuándo me llorabas y ansiosa me abrazabas para que no me fueras? ¿Qué? Ya no trates de engañarte, si ayer cuando nos vimos después de un alto tiempo, con que ibas de su mano te place a saludarlo. Resígnate mi amor, y aunque pase mil años, no vamos a olvidarlo. ¿Por qué me vas a recordar que eras o no, toda tu vida? Que los amores que se dan entre cobijas, nunca se olvidan. Entre nosotros el amor se cocinó sobre una cama. Y dudo que este tipo con quien viven soy, igual que yo te apacijo en tus ganas. ¿Qué? Ya no trates de engañarte, si ayer cuando nos vimos después de un alto tiempo, con que ibas de su mano. ¿Qué? Ya no trates de engañarte, si ayer cuando nos vimos después de un alto tiempo, con que ibas de su mano, 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 con que ibas de su mano. Que los amores que se dan entre cobijas, nunca se olvidan. Entre nosotros el amor se cocinó sobre una cama. Y dudo que este tipo con quien viven soy, igual que yo te apacijo en tus ganas. Gracias, gracias, gracias. 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 La carretera tiene forma de mujer, si no tienes cuidado no te puede detener. Yo conocí a una chamaca que estaba toda encurvada, no me pude detener y me mandó a la... La carretera tiene forma de mujer, si no tienes cuidado no te puede detener. La carretera tiene forma de mujer, si no tienes cuidado no te puede detener. Cuando andaba entre las curvas no me agarraban los frenos, mejor me voy despacito y me agarro de... La carretera tiene forma de mujer, si no tienes cuidado no te puede detener. Hay que curvas, hay que curvas, hay que curvas y yo sin frenos. Hay que curvas, hay que curvas, hay que curvas y yo sin frenos. La carretera tiene forma de mujer, si no tienes cuidado no te puede detener. La carretera tiene forma de mujer, si no tienes cuidado no te puede detener. La carretera tiene forma de mujer, si no tienes cuidado no te puede detener. La carretera tiene forma de mujer, si no te puede detener. La carretera tiene forma de mujer, si no tienes cuidado no te puede detener. mi canción, por eso yo canto con toda mi inspiración, y a todos los mexicanos les dedico mi canción. Si, 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 la tamborera me gusta a mi, si, 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 porque es el ritmo de mi país, si, 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 la tamborera me gusta mas, si, 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 porque es el ritmo de Panamá. Por eso yo canto con toda mi inspiración, y a todos los colombianos les dedico mi canción, por eso yo canto con toda mi inspiración, y a todos los mexicanos les dedico mi canción. ¡Gracias! Ya como estaban tres veces, que se ha visto lo bonito. La primera fue en Macalé, en Brolville y en San Benito. En la cantina de Vega Se agarraron a balazos Por donde quiera volaban botellas hechas pedazos Esa cantina de Vega Al momento quedó sola Al momento quedó sola No más que a cinco treviños De carabina y pistola Decía Jacinto Treviño Decía Jacinto Treviño A mi los güeros me hicieron los puños de la camisa Decía el sheriff mayor De carabina como 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 americano, ay que Jacinto tan hombre no niega ser mexicano, ya con esta me despido, aquí en presencia de todos, si me quieren conocer, los espero en Matamoros. Un gallo giro llevaba y se lo mostro a la gente también bastante dinero, quería una pelea muy fuerte, allí a por aguas calientes un término y se celebraba. Cuando llegó aquel viejito a los partidos retaba, quería jugar doce millones a una pelea extraordinaria, bastante muy disgustado, un hombre se levantó. Le dijo reco maldito, te quitaré lo bocón, me gustaría más tu apuesta, si le doblas el valor. Luego que hicieron el trato, le echaron a un colorador. Su placera y al idioma, legítimo americano, todos los apostadores, al giro se le voltearon. Luego soltaron los gallos, y en el aire se agarraron. Luego soltaron los gallos, y en el aire se agarraron. El giro se fue pa' atrás de la mechuga portado, pero partaba en el ruedo. Había muerto el colorado, y en el ruedo se fue pa' atrás de la mechuga portada, y en el ruedo se fue pa' atrás de la mechuga portada, y en el ruedo se fue pa' atrás de la mechuga portada. Y en el ruedo se fue pa' atrás de la mechuga portada, y en el ruedo se fue pa' atrás de la mechuga portada. La droga salió de trato, a las dos o tres de la mañana. Dos muchachas muy chulas llevaban, coca pura y también marihuana. Pero se disfrazaron de monjas, pa' poderla llevar a Tijuana. Los retenes de la carretera, a las monjas no las revisaba. Tal vez era respeto al momento, pero nunca se lo imaginaba. Eran dos grandes contrabandistas, que en sus barbas la droga pasaba. La gente que estaba de turno, en aquella inspección de Nogales. Por lo visto no era muy creyente, y enseguida empezó a preguntarles, que de dónde venían y que traían, dijo el jefe de los federales. ¡Eso! Muy serenas contestan las monjas, vamos rumbo de un orfanatorio. Y las cajas de usted la trocan, son pesitos y leche de polvo. Destinados pa' tus huerfanitos, y si usted no lo cree, pues ni modo. ¡Y que se escuche ese grito, raza! ¡Arriba! 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 Gente de los federales, voy a hacer el chequeo de rutina. Yo les pido disculpa hermanita, pero quiero sacarme la espina. Yo presiento que la leche en polvo, ya se les convirtió en cocaína. ¡Arriba! 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 Con un gesto de burla en la gente, se arribó y les dijo a las monjitas. ¡Arriba! ¡Arriba! Yo lo siento por los huerfanitos, ya no van a tomar su lechita. ¡Arriba! ¡Arriba! Ahora díganme cómo se llama, si no es mucha molestia hermanita. ¡Arriba! Una dijo me llamo Sor Juana, la otra dijo me llamo Sorpresa. Ahora vamos a cantar todas las razas, todos juntos. ¡Vale! A ver cantando, todos diciendo... Una dijo me llamo Sor Juana, la otra dijo me llamo Sorpresa Y se alzaron en abitu a un tiempo, sacaron unas metralletas Y mataron a los generales y se fueron en su camioneta En Durango se buscan dos monjas, que ya no han regresado al convento Una cosa que se les aseguro, que llegaron con el cargamento Por ahí dicen que están muy pesadas, y que viven allá en Sacramento A ver todos vamos a cantar esto que dice, échale grito dice De Durango salieron dos monjas, a las dos o tres de la mañana ¡Un, dos, tres! ¡Uy! ¡Gracias, abracias! ¡Gracias! ¡Uy! ¡Cuidado de una cosa predica! Y dice que tú me amas, que sería si no me quisieras Apenas me das la espalda, y le sonrías a cualquiera ¡Qué gran mentira de pata, dejarte entrar por mi puerta! Y dice que tú me amas, pero ya basta de falsas promesas Si siempre es mala semilla, mala será tu cosecha Yo por mi parte mejor, prefiero decirte adiós Porque no quiero mirar, sufriendo mi corazón Y dice que tú me amas, que eres su amor Y dice que tú me amas, que eres su amor falsas promesas, si siempre haces mala semilla, mala será tu cosecha. Yo por mi parte mejor prefiero decirte adiós, porque no quiero mirar sufriendo mi corazón. Cuando te fuiste, mis hijos preguntaron adónde está mamá. Mi modo de decirles que tú me traicionabas, así que una tragedia no estuve inventando. ¿Qué crees que hice? Les dije que moriste y los llevé al patio. ¿Quién es la tumba falsa? ¿Quién es la tumba falsa? Quedaron enterrados, todos los recuerdos de aquel maldito amor. Y ahora que volviste, ¿qué quieres que le diga? De modo que reviva a la que se murió. El más pequeño, allí terminó tu puto y preguntó por ti. Miren que la besaba, y me llené de celos, pues tú no te mereces que te quedara así. Y en esa tumba falsa, quedaron enterrados. Miren que la tumba falsa, quedaron enterrados. Miren que la tumba falsa, quedaron enterrados. Y ahora que volviste. Miren que la tumba falsa, quedaron enterrados. ¿Qué quieres que le diga? De modo que reviva a la que se murió. Para ustedes con muchísimo cariño les cantamos sus canciones No me preguntes qué pasa conmigo si me ves llorando Si vieras que te heriste, que paso las noches y los días sin ella Yo sé que te duele mirar mi derrota, no entiendo A cada momento la busco y la llamo, pues no hago otra cosa Hermano, ten calma y momentos tu pena y tristeza Yo sé que has perdido en el juego, pues no es que su presa Despoca de tu alma, por Dios, ese absurdo recuerdo No seas tan cobarde, por ti que no comprendes y le pides al cielo Que te dé fuerza y valor para echar adelante Al no tenerla a mi lado, no, no puedo adaptarme Yo sé que perder un amor, no es cosa tan fácil Ser lágrimas del corazón, cuesta resignarse Déjame hablarle de nuevo siquiera esta noche Mira, mira qué necio te ha vuelto, ya no, ya no te destroces Ha sido tan grande la angustia por verla de nuevo El tiempo cura las heridas y los sufrimientos A ver, San José, California, México, Centro y Sudamérica Un grito bonito, todos juntos, grito ¡Eso! ¡Eso! Fuerza y valor para echar adelante Al no tenerla a mi lado, no puedo adaptarme Yo sé que perder un amor, no es cosa tan fácil Son lágrimas del corazón, cuesta resignarse Déjame hablarle de nuevo siquiera esta noche Mira qué necio te ha vuelto, ya no, ya no te destroces Ha sido tan grande la angustia por verla de nuevo El tiempo cura las heridas y los sufrimientos El tiempo cura las heridas y los sufrimientos En una parranda perdí mi cartera Y ahí en mi cartera se fue tu retrato Me fui como loco corriendo a buscarla Y de tantas vueltas regresé borracho La busqué por todas las calles del pueblo Todas las casas y hasta en las prisiones Pero a las cantinas no quise meterme Nada más por miedo a mirar perdiciones Lo que más me duele es que ya no me quieres Y no sé ni cómo mirarte otro rato Que se le encuentre, que me enseñan todo Nada más regresen de ella el retrato La busqué por todas las calles del pueblo En todas las casas y hasta en las prisiones Pero a las cantinas no quise meterme Nada más por miedo a mirar perdiciones Lo que más me duele es que ya no me quieres Y no sé ni cómo mirarte otro rato El que se le encuentre, que me enseñan todo Nada más regresen de ella el retrato Música Cuando el pantillón ya me llegue No quiero llanto de nadie Solo tienes te encantando La canción que más quieras De lo que hay en el viento Venido con buena sangre Este mundo es muy chiquito Y yo anduve rodando Por eso quiero brillar Con la banda tocando Cántelo lleno de muchachos Que yo le estaré gozando Música Y si al correr de los años Ni tú me estabas en dorada Y aquella cruz de madera Ya la encuentran desplazada Remarquen las inicia De aquella cruz olvidar Volgan la tierra y volván Que el que muere ya no es nada Música Adiós sinceros amigos Bendiciones de mi madre Adiós tan lindas mujeres Adiós hermosos lugares Adiós sin lindas mujeres Y a terminar mis planes Música Y si al correr de los años Ni tú me estabas en dorada Música Y aquella cruz de madera Ya la encuentran desplazada Remarquen las inicia De aquella cruz olvidar Volgan la tierra y volván Que el que muere ya no es nada De parte de mi hermano La cremasía Que nos acompaña hoy en esta noche Un regalo musical para ustedes La famosa cruz La cruz de madera Música Y a la cruz de madera Y a la cruz de madera Música Y a la cruz de madera Música Voy a pasar y pasar Todos los días por tu casa Hasta que te diga tu mamá Música ¿Quién es ese hombre Música Que tanto polvo levanta Música Espero no te molestes Porque soy perseverante Es que no puedo vivir sin ti Te amo bastante Música Desde que te conocí Música Ay chiquitita Asómate a tu ventana Oye los ruegos Del hombre que tanto te ama Me gustaría Que me des una esperanza Música Para no andar Pase y pase por tu casa Música Música Ay chiquitita Asómate a tu ventana Oye los ruegos Del hombre que tanto te ama Me gustaría Que me des una esperanza Música Música Para no andar Pase y pase por tu casa Música 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 Con el gran orgullo De ser mexicano Nacido en Sonora Les quiero cantar Música Para recordarles De aquellos valientes Que fue su destino Por ir o mandar Música 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 Fue el siente y ayala Grandes compañeros En las fechorías De Pancho Guzmán Música Música Y el ocho de agosto Fue el día señalado Que los bandoleros Tenían que pagar Música 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 En una cabaña Se hallaban dormidos Querían descansar Sus caballos Tal vez Música Pero de repente Llovieron las balas Y sin defenderse Cayeron los tres Música Música Camilo Rosales Y Juan Villanueva Fueron sonorenses A carta a cabal Música Música Camilo Rosales Fue muerto en Santana Y Juan Villanueva Fue preso en San Blas Música Música Otro hombre valiente Fue Joaquín Corrieta Que allá en California Mató a un capital Música 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 Lo busco en cantinas Por todo el estado Porque él a su hermano Tenía que vengar Música Música Para despedirme Iré con respeto Que fueron orgullos Para nuestra nación Música Música Como Ocho y García Que salvó a Natuasari Así fue glorioso Que el grano pegó Música 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 Estas son canciones Música 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 A mi modo he vivido la vida A mi vida no hay neto de escrito A mi modo es conmigo y me rodeo Pero de ellos aprendí Pero de ellos aprendí poquito Me he aprendido a llorar en la vida Y también a gozar la bonita Música Música A mi modo he llevado la vida Así pienso seguirla llevando A mi modo aprendí de mujer Música Música ¡A mi modo que sea mi serpente Que se sirva De aquí la y cerveza Que me toque el norteño y la bala Que ninguna cara se vea la tristeza Que me canten canciones bonitas Y a mi voz y a mi despedida Y a donde yo vaya yo me iré contento Por haber vivido a mi modo la vida Y estos versos que siguen Están por todos aquellos Recordamos que tenemos nuestro espalda Y un mundo que tiene respeto A los viejos, a los viejos A mi modo quisiera decirle a mis padres Cuando los amor y que no me avergüenza decirlo Que cuando ellos me acuerdo yo Ellos son mi riqueza más grande Y no hay de amar de mi padre de amor A mi modo que sea mi sepeño Que se sirva tequila y cerveza Que me toque el norteño y la bala Que ninguna cara se vea la tristeza Que me canten canciones bonitas Que a mi voz y a mi despedida Que a donde yo vaya yo me iré contento Por haber vivido a mi modo la vida La canción se llamó a mi modo En los terceros momentos de la canción Se andó a muchísimas Pero muchas Hoy no es del señor del Olmo Vengo a verlo desde Juárez Aunque yo nací en Durango Si recuerda a los nevares Santa María del Oro Desde el mato a mi padre Mi madre se ahogaba en llanto Yo jugaba en un granero Tenaz tenía cinco años Como un sueño yo recuerdo No entendí lo que pasaba Pero ahora sí lo entiendo Yo quise mucho a tu madre Y la quise hacer mi esposa Cuando estaba embarazada Juan Evarez me la roba Sé que no vas a creerme Pero así fueron las cosas Esperé veintidós años Para venir a buscarlo Nunca me ha arrancado el odio Y hoy se me ha metido el diablo Como usted mató a mi padre Yo también voy a matarlo Ya pagué por esa culpa Diez años que estuve preso No me arrepiento No me arrepiento de nada Porque no sentí ese tiempo Desde que perdí a tu madre Son años que llevo muerto El muchacho El muchacho como un loco Le pegó cuatro balazos Pero al caer ante el hombre Miró el lunar en su brazo Hasta entonces comprendió Que a su padre había matado ¡Oh, oh, oh, oh! Y no le dice a su gente Yo no permito que nadie Venga a proponerme un trueque Porque el picante que ofrece Yo lo hago en mi molcajete Ese retenes camuco Porque quieren darme piso Me lo dijo un pajarito Traigan recado en el pico Lo que quieren en la plaza Quieren acabar conmigo La sangre ya me está ahogando Y me cosquilla en las manos Defendemos la plaza Que tanto nos ha costado Vamos a calar los fierros Que antenoche comerciamos Ay, qué bonitos balazos Que silbaban en la sierra Que silbaban en la sierra Los compañeros de tino Corrieron como gacelas Mándole a tino en el blanco Muerto cayó en la vereda Además morir peleando Y no vivir humillado Tino nos dejó el ejemplo Al defender su poblado Si supiera que su gente Toda se le ha malogrado Toda se le ha malogrado Calló con su cuerno a un lado Abrazándolo con fuerza Todos lo vieron peleando Como perro de cadena No como otros que corrieron Hoy vive en la vergüenza Estoy dormido Te sueño Yo soy el izquierdo Te traigo en mi pensamiento Y no te puedo olvidar Y cuarenta le me ataqué Que ni te acuerdas de mí Recuerda de mis amores Que yo soy quien antes fue Soy fiela que con el tiempo Soy fiela que con el tiempo Que al otro estar conmigo no cabe duda Y me estás acariciando ¿Qué marido tan ingrata que es? Que no te acuerdas de mí Recuerda de mis amores Que yo soy quien antes fue ¡Gracias! ¿Quién es el mundo que funcionó? ¿Quién es el mundo que funcionó? ¿Quién es el mundo que funcionó? No me pierdo el día me lleve No quiero llorar para nadie Solo te ves me encanta La canción que más me trae Que cuando lleve el momento Te pido con buena sangre Este mundo es muy chiquito Y yo cuando ven rogando Por eso quiero me lleno Con una bala tocando Cante el oído de tu cachorro Que yo de este gozado Y si al correr de los años Mi tumba está tomada Y aquella cruz de madera Ya me encuentro destrozada Remarquen las inicianes De aquella cruz olvidada Volve a la tierra y volvió Que el que muere ya no estaba Adiós sinceros amigos Bendiciones de mi madre Adiós padrita Adiós hermosas mujeres Padres y brindan señores Ya terminaron Y si al correr de los años Adiós hermosos humans Y ya terminaron Y si al correr de los años Y si al correr de los años Gracias La famosa cruz de madera, muchísimas gracias a esta parte mi hermano Eranquio y a todos a nosotros, un regalo musical para ustedes, muchísimas gracias. Gracias por ver el video 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 Audiojungle 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 Audiojungle